Hola, mi nombre es Angélica Cecilia y soy maestra en arte dramático. Te invito a que explores tus habilidades artísticas por medio del teatro, la expresión corporal, la lectura interpretativa y ejercicios de voz. El arte es una herramienta maravillosa que nos permite iniciar un viaje de autodescubrimiento. Haz de tus vacaciones muchísimo más divertidas.